Y bueno, justo porque estoy muy feliz para anunciarles el evento que va a ser este fin de semana. ¿Dónde te presentes? De entrada gratuita en Ciberplaza a partir de las 12 del día. Acuérdense, es muy rica la plática, pero recuerden amigos que estoy aquí en Perú para convivir con ustedes, amigos, todos los que quieran ir este fin de semana a Ciberplaza. Estamos en la cuadra 13 de Avenida Wilson. Será un evento para toda la familia. Este es un lugar cómodo, amplio, seguro. Cuenta con acceso para personas con discapacidad, Wi-Fi, libre, islas recargadas para dispositivos móviles y portátiles. O sea que si se descarga tu celular, puedes cargarlo ahí. Nos vemos este fin de semana a partir de las 12 porque quiero darte un abrazo. ¡Wow, wow, wow! Eso es, oye, fin de semana, sábado y domingo ahí en Ciberplaza. Bueno, ya tenemos... ...y ahora grabado de Dragon Ball Super, es decir, viene como estrella del Festival Musical de Anime Anime Music que se presenta hoy y mañana en el Centro Comercial Ciberplaza en la 13 de la Avenida Wilson. Y hoy hay que reafirmar que va a estar en el Centro Comercial Ciberplaza que está ubicado a todos los amantes del anime en la cuadra 13 de la Avenida Wilson. En el Festival Musical de Anime porque también hay a todos los fanáticos del manga y los cosplay porque van a estar ahí todos vestidos, esos buenos locos del cosplay, ¿no? Porque es todo un arte. Así es, así es. Y también no solamente van a estar ellos, también habrán concursos, tiendas especializadas en artículos de colección para los fanáticos y para todas las edades porque hay mucha gente adulta que va. Así es, y también va a haber espacio para personas con discapacidad, Wi-Fi libre para todos y vas a poder cargar tu celular porque te garantizamos que te vas a pasar ahí todo el día. Claro, todo el día y te vas a tomar tomando fotos con todo el mundo. Gracias. 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 de capos en toda la comunidad latina de anime. Muchísimas gracias, hermano. Pues estoy muy feliz porque este fin de semana vamos a tener convivencia, sábado y domingo, en el Centro Comercial Ciberplaza. Mis amigos de Fan Expo me trajeron, de Fan Radio, me trajeron acá a Perú para disfrutar con todos mis amigos peruanos un evento gratuito allá en Ciberplaza, en donde vamos a invitar a toda la familia es un lugar cómodo, es un lugar tranquilo, hay acceso para personas también con discapacidad y hay wifi para que estés conectado todo el tiempo. ¡Eso está buenísimo! ¡Buenos días! ...que se va a realizar el día 12 y 13 de agosto, es el Animusic 2 se va a desarrollar en el Ciberplaza. Bien, este vamos a saludar a César que me dice, acaba de llegar hace hace poquísimo, ¿cómo está César? Hola amigos, estoy muy contento de estar aquí en su país, que ya considero también mío, porque ya son muchas veces las que vengo y estoy también muy contento porque el evento en el que voy a estar es un evento gratuito en Ciberplaza así que tenemos todos una cita no solamente el sábado, sábado y domingo. Estamos en la cuadra 13 de la avenida Wilson y va a ser un evento para toda la familia en un lugar cómodo, amplio seguro, cuenta con acceso para personas discapacitadas y hay wifi libre y módulos de recarga para que nunca te quedes sin carga y puedas transmitir en tu página en el momento que quieras. Así es, amigos, estoy muy contento de estar aquí en Publímetro gracias por recibirme gracias por esta entrevista pues quiero informarles que este fin de semana voy a estar conviviendo con ustedes en Ciberplaza organiza mis amigos de Fan Radio estamos en la cuadra 13 de la avenida Wilson será un evento para toda la familia va a haber acceso a a todas las personas también personas con discapacidad y pueden llevar su celular su dispositivo móvil o portátil y cargarlo ahí va a haber wifi libre para que hagan su transmisión y vamos a tener un concierto acústico y además una firma de autógrafos y muchos abrazos invitarlos a el Centro Comercial Ciberplaza es un evento organizado por mis amigos de Fan Radio que hacen los eventos más importantes y más bonitos los eventos temáticos aquí en Perú y bueno pues decirles que es un lugar bonito un lugar cómodo un lugar amplio pueden invitar a toda la familia y además va a haber este un va a haber wifi libre para todos y pueden conectar también su celular para que no se les descargue tremo y sino bien ese